I already know my sister Janet García es considerada como la mujer más ardiente de la farándula y es que su espectacular cuerpo y descomunal trasero la han convertido en la celebridad más seguida de las redes sociales. Nuevamente la chica del clima, dio de qué hablar ya que apareció en un sensual traje de baño pero esta vez no lució un cabello planchado o un maquillaje perfecto ya que aparece toda desalineada por lo que la foto dio mucho de qué hablar. Janet García, captura de pantalla recordemos que Janet, tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram emocionando a todos cuando comparte las imágenes y vídeos más decandentes. Por si fuera poco la chica fitness tiene una sección especial en el programa hoy y es que entró con la nueva producción de Magda Rodríguez por lo que la joven está a punto de cumplir el año en la emisión. En esta nota. Chau.